El resucitado se hace presente en la búsqueda personal y comunitaria por encontrarse un nuevo sentido a la existencia a partir de la vida y enseñanza de Jesús. Pero también el Señor se hace en contradizo en los más vulnerables. El resucitado se hace presente en la celebración de la fracción del pan en nuestra Eucaristía. No en un rito, sino en la celebración de la memoria de la muerte y resurrección del Señor. Pues esta situación de los discípulos de Maús es de alguna forma la situación nuestra. Nos enfrentamos, queridos hermanos, a dificultades, problemas, enfermedades, inseguridad y todo tipo de situaciones adversas. Es muy difícil salir adelante y sin la fe en el Señor resucitado y sin la esperanza es mucho más difícil todavía. Y esa esperanza solo Él puede infundirnosla. Sin estas virtudes nos arrastran el desánimo, la desilusión. Y eso es lo que estaba ocurriendo con los discípulos de Maús. Iban tristeando hacia su tierra, hacia Maús. Iban tristes comentando lo que habían vivido y lo que había vivido el Maestro el Viernes Santo. Pues pidámosle al Señor, al Jesús resucitado que celebramos en estos días de Pascua, que consuele nuestra tristeza y que sea nuestra fuerza, nuestra esperanza en este camino lleno de dificultades, de enfermedades, de violencia que estamos viviendo, de inseguridad. Que Dios pues nos ayude a todos.